¡Hola! ¡Hola a todos! Bienvenidos a otro podcast AENORANCE. En esta ocasión estamos Juanse, Joe, Sonja, y tenemos a unos invitados muy especiales de México. Tenemos a Jules de Papier. ¡Hola! ¿Qué tal? Buenas noches, tardes, días. Tenemos a Tania y Esteban de Jules de Papier. Ellos son dos artistas muy exitosos en el webcomic, en la tira cómica. Queríamos un poco hablarles de ese tema. ¿Vamos a empezar entonces, Juanse? ¡Dale! Nosotros queremos comenzar con una preguntilla y es ¿cómo comenzaron y por qué se centraron en el webcomic? ¡Oh, esa es una buena pregunta! ¡Eso no tienes como para ti! ¡Ah, yo! ¡Dale, dale tú, Esteban, porque te hablas más hermoso! Muy bien, muy bien. Este, pues, bueno, Jules de Papier empezó como un diario de pareja, donde pues teníamos allí un cuadernillo, ¿no? Donde en el inicio de la relación pues escribíamos cosas que queríamos que pasaran y cosas que nos habían pasado. Y, pues, sin quererlo, terminamos subiendo ese cuadernillo, pero pues haciéndolo como muy seriamente, ¿no? Y muy profesionalmente. Y, pues, el proyecto empezó a crecer y a crecer y a crecer. Originalmente era nada más, pues, como compartirlo, que se viera profesional y que lo vieran los amigos. Pero, pues, ya ves que las redes sociales de repente tienen unas reacciones como súper interesantes e inesperadas. Y, pues, antes de que nos diéramos cuenta ya éramos varios miles de seguidores y, pues, las tiras eran como muy fácil de relacionarse con ellas, ¿no? Entonces, pues, la gente no se comenzó a seguir y después de un muy buen rato, pues, ya teníamos muchísimos seguidores y, pues, el proyecto había nacido ya como proyecto, ¿no? Aunque lo empezamos, pues, realmente de una manera como muy… es que no sé si se vale decir amateur porque, al contrario, lo hicimos como muy en serio. Pero desde una perspectiva muy de, bueno, pues, si lo van a ver solo los amigos, pues, que lo vean solo los amigos, ¿no? Ok. Pero de todas maneras, pero de todas maneras había muchas cosas que no sabíamos. O sea, yo recuerdo que no… por ejemplo, los pixeles, yo no sabía cómo era todo. Lo que pasa es que yo estudié animación y en animación los programas que se utilizan… Sí se utiliza Photoshop, pero para los fondos tal. Entonces, cuando fue momento de pasarme a hacer webcomic, había varias cosas que yo no sabía. O sea, yo no sabía usar bien Photoshop, yo no sabía cómo funcionaban los pixeles por pulgadas, no sabía de los colores, no sabía un montón de cosas. Entonces, ahí también, sí, yo siento que sí nos vimos muy, muy noobs. Eh, listo. Eh, una cosa que también nos dio curiosidad, cuando nosotros, digamos, yo me acuerdo que la primera vez, yo honestamente, pues, yo he sido muy desconectada de… Antes era muy desconectada de las redes, ahora sí estoy toda empapada porque me dediqué a ser freelance, y con freelance te toca meterte en ese mundo. Y yo, la verdad, la primera vez que los vi a ustedes fue en Sofa, y yo vi el nombre de ustedes, y es en francés, si no estoy mal. Entonces, ¿por qué se llama Jours de Papier? Ah, porque lo que pasa es que yo vivía en Canadá, en Montreal, un montón de años, desde que tenía como ocho años, hasta como los, no sé, como veinte o algo así. Y entonces, mientras estuve allá, bueno, allá se habla francés en esa ciudad, sobre todo, entonces, pues, yo hablaba francés, y cuando estábamos pensando en cómo ponerle al proyecto, decíamos, como, que se llamara Días de Papel o algo así, ¿no? Sí, sí, que se llamara Días de Papel, pero, pues, Días de Papel no suena tan bonito, ¿no? Sí. Y dijimos, ah, bueno, pues, Tania, que casi habla francés todo el tiempo, pues, vamos a ponerle Jours de Papier, que en realidad es algo así como Jours de Papier, ¿no? Pero, pues, bueno, decidimos ponerle el nombre, cosa que no fue tan buena elección, ¿eh? En el fondo, nos dimos cuenta, pues, ya muy tarde, ¿no? Ya que teníamos muchísimos seguidores, de que si tú le decías a alguien, sobre todo en radio, en podcast, o en un lugar a donde no pudieras escribirlo, pues, de repente le tenías que decir, a ver, se dice Jours de Papier, pero se escribe Jours de Papier, ¿no? Entonces era terrible, porque además es, entonces es muy largo, y como no suena como se, como se escribe, pues, es terrible, porque pierdes mucha gente, ¿no? En la traducción, y entonces es Jours, y bueno, eso le tienes que agregar que la gente que lo ve escrito, pues, luego dice cosas raras como Jours de Papier, o cosas así. Eso nos ha pasado a nosotros también un montón, con Cyan Orange, aquí nos dice Cyan Orange, es como nos dice la gente, Cyan Orange. Pero aparte, pero aparte, bueno, yo he leído sobre las marcas, que tienes que escoger como un nombre que sí, que sí sea como fácil de recordar, ¿no? Como vendes calzones y le pones súper calzones a tu marca, entonces la gente dice, ah, claro, fácil, pero si le pones una secuencia de letras que nadie sabe qué demonios significan y en qué idioma están y nada, pues es mucho más difícil que la gente se acuerde siquiera de cómo te llamas, y peor, como dice Esteban aún, buscar, ¿no? Como en redes, cómo se escribe la combinación de palabras y que te puedan encontrar. Es verdad. Pero bueno, ni modo, ya, con eso nos quedamos, ya, ni peor, ni peor. Entonces, Tania, tú eres trilingüe, o sea, ¿tú tienes inglés, francés y español? Sí, 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 ajá. Pero la verdad es que es lo que estaba pensando el otro día, dije, ajá, porque justo hablé de eso con unos amigos, y me dijeron, ah, qué padre que hablas francés, qué cool, y yo así, ah, bueno, pero no me ha servido en ningún momento, más que una vez que fui a Cancún con mi hermana y había un señor que necesitaba que le ayudáramos a hablar con el señor que vendía recuerditos, porque no hablaba inglés ni español y fue la única vez que me sirvió de hablar francés. Es chistoso porque, pues, el francés te puede ayudar en muchas cosas, pues, bueno, yo pensaría, ¿no? Pues, igual puedo dar clases en algún lugar, tal vez algún día, pero es lo único, realmente sí, como casi no lo habla nadie, pues, eh. Puedes vender perfumes. Sí, buena idea, listo, cambiaré de rubro. Puedes decir como... Sí, sí, eso de los perfumes, y además le pones acento francés para que amarre bien chido. Como la de Carolina Herrera, ¿no has visto? Sí, claro, sí, exactamente. Gran idea, buen plan. Bueno, regresando a, como al dibujo, yo les tenía una pregunta y era, ¿ustedes tienen alguna inspiración cuando decidieron hacer webcomia? O sea, un día dijeron como, bueno, tenemos este diario y lo queremos hacer cómic, ¿por alguna razón en específico o porque están, les gustan mucho los cómics o tienen algún artista que haga cómic en específico que los inspire? Ah, pues, yo tengo una respuesta larga. Tú, Esteban, si quieres, empiece y yo termine. No, no, dale, 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 tú. Ah, bueno, va. Y yo ya complemento. Va, va, va. Pues yo, yo recuerdo que desde niña, cuando iba en la primaria, había al lado de la escuela una biblioteca y todo el tiempo, antes de que llegara mi mamá por mí, me iba a esa biblioteca. Creo que muchos niños nos íbamos a esa biblioteca y esa biblioteca era como mil veces más bonita y cómoda que afuera de la escuela, que no había nada y hacía frío, entonces todo el mundo nos metíamos ahí y habían como cojines y colchones y todo súper cool y habían muchos cómics de Asterix y había de Looky Look y había de Tintín y todos esos como franceses y belgas y así. Y entonces todos nos sentábamos a leer esos y como que ahí fue mi primer encuentro con ese tipo de material. Y luego, como yo no sabía que podías hacer cómics como para vivir y entonces cuando fue momento de escoger mi carrera, dije, bueno, lo más cercano que yo vi que había como posibilidad de estudios era animación y por eso me metí a estudiar animación porque mi segunda opción era diseño gráfico que también igual me hubiera podido ayudar en algo y creo que todavía me serviría porque no sé hacer composición, pero bueno. Bueno, entonces esa fue como mi segunda, digo, mi primera opción y por eso me metí ahí y aún así estudiando animación como que te enseñan mucho de, como de artistas, de gráficos, ¿no? En general pintores e ilustradores mucho, entonces ahí también. Y creo que lo único fue que cuando estaba haciendo animación como que me cansé de, pues es que es muy tardado y es muy cansado animar y cuando empezamos a hacer los dibujos de Jours nos dimos cuenta, bueno, yo me di cuenta que era más fácil tal vez y más rápido contar una historia así en viñetas que animando. Entonces ahí fue como cuando decidimos. Aparte había, yo recuerdo que habían algunos compañeros que iban conmigo en animación que llegaron a salirse de la escuela, o sea, que dijeron, bueno, gracias por enseñarme este primer semestre o segundo semestre y se fueron a hacer cómics porque allá en Montreal y, ajá, pues en como los lugares donde se habla francés sí se acostumbra mucho, bueno, como que se lee mucho cómics o van de cine, entonces, pues así, y yo los veía así entrar a esos mundos y decía, wow, yo también quiero ser así. Y además es que la animación en general es una carrera o es un arte de muchas personas, o sea, si tú quieres hacer una buena animación necesitas un equipo, hacerlo tú solo es muy difícil. O sea, es posible, pero te come el tiempo. Totalmente, o sea, yo recuerdo que cuando empezamos, bueno, durante la escuela de animación, un año completo era para hacer un cortometraje de un minuto, entonces los primeros, o sea, es nada, la primera mitad o los primeros seis meses era para hacer, no animación, sino la preparación, entonces los fondos y el guión y como toda la preparación que le hice en la preproducción y ya la segunda parte era hacer toda la animación y era un buen de trabajo, era un buen, era súper, súper cansado, yo me súper, súper desgasté haciendo eso para que al final tuviera así 45 segundos de animación y dije, ajá, qué horror, eso no me, ajá. Y aún así, amigos, espera, nada más, lo último, aún así, para mí fue como mi mejor experiencia haciendo animación porque ya después entré a trabajar en otros lugares y en esos otros lugares, aparte, ya no eran mis diseños, ya no eran mis historias, ya no eran, este, nada de lo que yo quería, sino era como, ajá, pues tienes que ahora hacer este diseño feo y esta historia toda mal hecha y como, ajá, ese era terrible. Sí, eso pasa con los primeros trabajos y pues en general como, de hecho, por eso yo también me volví, pues yo trae mucho tiempo para empresas y una de las razones por las que ya me volví independiente y pues fundamos con Juan C. Designers es porque a mí no me gusta como dibujar mucho lo que me piden hacer, o sea, lo hago a veces como por plata, obviamente, uno tiene que vivir de algo, pero, digamos, si tú vas a una empresa, tienes que trabajar el estilo de la empresa o tienes que trabajar lo que tú decías, como las historias, tú no controlas nada, tú simplemente eres alguien que tiene que más o menos diseñar los personajes o lo que sea, pero, por ejemplo, a mí me tocó trabajar para Cumbia Ninja, que era una serie acá en Fox, y pues fue chévere y fue una buena experiencia, pero era lo mismo, me tocaba como copiar el estilo de un artista que ya había establecido el arte de toda la serie, entonces simplemente tenía que copiar ese estilo. Claro, y sabes que era como cuando yo me di cuenta de que era como súper irrelevante mi existencia en ese mundo, fue cuando dije, bueno, voy a enseñarle a mi familia qué hice, o espero que alguien sepa, ¿no? Porque al final, pues tú le dedicas todo tu día y todas tus semanas a hacer algún proyecto de animación, y muchos ni siquiera salían en la tele, no era así como, ah, un comercial de YouTube que dura dos semanas o cosas así que nadie se entera jamás, y sobre todo que en esas cosas tu nombre salen los créditos del final al final, donde pasan los créditos en la tele súper rápido en la esquina de la pantalla, mientras están pasando otro comercial de otra cosa, entonces nunca nadie se entera de que tú estás haciendo eso y solo eres tú y pues ya. Sí, tú y tu equipo son los únicos que salen, a los que les digas, como, ay, yo trabajé aquí. Exacto, entonces yo decía, no, yo quiero que la gente sepa cuáles son mis dibujos y cuáles son mis historias, y creo que el webcomic ha ayudado un montón a ese tipo de, pues a los autores que queremos hacer algo más en ese estilo. Yo creo que también influyó mucho en el que fuera un webcomic, que justo cuando empezamos el proyecto Tania estaba trabajando en un webcomic. Este webcomic en el que estaba trabajando era mucho más tradicional, pero pues los comentarios que yo le hacía nunca me hacían caso, porque bueno, pues yo no trabajaba ahí, ¿no? Obviamente pues que le iban a hacer caso al novio de la chica trabajadora, ¿no? Entonces yo les decía, no, digo, son conocidos míos y todo, pero yo les decía, oye, mira, ¿por qué no haces esto? Y mientras estás, pues desarrollando tu historia, que era un cómic como normal, ¿no? Con hojitas y, pues iba ahí una historia larga, ¿no? ¿Por qué no? Para generar el mood y para ir describiendo la psicología de los personajes, ¿por qué no haces historietitas cortas que sean autoconclusivas, no? Era sobre superhéroes, entonces dije, bueno, pues mira, podrías hacer una de un fulanito, un niñito que era ahí súper rápido, pues que esté jugando tenis consigo mismo, ¿no? Y entonces te pones que, pues es alguien que es súper rápido y al mismo tiempo es súper, este, chistosín, ¿no? Porque haces ahí unos chistes. No, 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 eso no fue función. Entonces justo cuando nos dijeron que subiéramos, porque este diario de pareja lo llevó Tania exhibicionistamente al trabajo, entonces pues todo el mundo se rió mucho y le dijeron, oye, ¿por qué no lo subes a Facebook, no? Para que lo vea ahí la banda. Y dijimos, bueno, pues vamos a hacerlo, pero vamos a hacerlo en serio, ¿no? Con todos los, con todas las recomendaciones que se nos han ocurrido, pues para que se vea como profesional el trabajo, ¿no? Ah, pues sí, vamos a hacerlo así. Y justo en ese, en esa profesionalización, ¿no? En el hacer bien las cosas y en el contar bien las cosas, pues me parece que el proyecto se enriqueció mucho. Bueno, nosotros, digamos, nos hemos dado cuenta, pues eso ya ha sido como, yo creo que como, no sé si 10 años o un poquito menos, 6 años, que nos hemos dado cuenta que el webcomic ha tenido éxito, pero particularmente los webcomics de la vida cotidiana. Porque hay muchos webcomics, pero los que hemos visto que son los más exitosos, sobre todo en plataformas como Instagram, Facebook y todo eso, son los que son de la vida cotidiana, como los de Sarah Anderson Comics, el de Shane Comics, ¿cómo se llamaban esto? Pulley Drone Lines, creo que era, el del Bolita y Palo, hay muchos que... Sí, 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 hay muchos artistas. Y el de los aliens que salió apenas, esos aliens están muy raros, están muy chistes. Sí, lo he visto muy bueno. Sí, digamos, todos, todos tienen como en común el hecho de que se basan en la vida cotidiana, o sea, no son como el webcomic, por ejemplo, de, no sé, Superman o algo así, como de algo ya más fantasioso, y nosotros nos preguntábamos si ustedes, pues lo que nos contaron ya fue que cayeron un poco en ese éxito, un poco como de manera como aleatoria, como que no lo esperaban, y lo hicieron por hacerlo. Digamos, ¿ustedes piensan que el webcomic, que con la vida cotidiana es exitoso porque se concentró en la vida cotidiana o sienten que hay algo más? Es que no sé cómo ponerlo. Sí. O sea, como, yo lo diría como, ¿ustedes creen que el cómic de la vida cotidiana es tan exitoso es por la conexión, o sea, porque son historias que le puede pasar a cualquiera, o tiene una característica extra que llama la atención de la gente? Yo creo que en nuestro caso, una de las cosas, además de que sí, obviamente que algo que ayuda un montón es que tú te puedas identificar con algo que le pasa a los demás y que puedas, porque por eso creces, o sea, por eso crecen los proyectos de webcomic, o muchos proyectos en general en redes, ¿no? Porque la gente te comparte, y para que tú quieras compartir algo tiene que ser muy gracioso o algo que tú digas, oye, mira, igual que la vez pasada que tú hiciste, o que no sé, ¿no? Entonces, algo con lo que tú te identifiques. Y así como todos los memes y todo lo que está en redes, yo siento que es más, ajá, como entre más te puedas identificar, más fácil es. Pero aparte, en nuestro caso, lo que les iba a decir es que ayudó que fuéramos Esteban y yo los personajes, personajes, porque también algo que era padre para la gente que nos va a ver a las convenciones, es que conoce a los personajes en persona, ¿no? En vivo, así como, ay, Esteban, eres tú, y, ah, sí te pareces un montón. Entonces, eso creo que también fue un plus. Claro, no lo había pensado, claro, cuando uno veía en el dibujo y estos dos de las reales, como, ay, son ustedes. Eso, bueno, eso ayudó mucho. Justo, justo es una de las cosas, ¿no? El cómic de la vida cotidiana es muy fácil de compartir porque, pues, efectivamente, ¿no? Sí te puedes identificar con que se te quemó la comida, ¿no? Y no tanto con que saliste volando a salvar el planeta otra vez. Eso por un lado. Y también en el sentido de que tu mercado posible es mayor, ¿no? Porque si vas a leer un cómic de, no sé, superhéroes, pues te tienen que gustar los superhéroes. O si va a ser de espada y hechicería, pues te tienen que gustar las cosas de espada y hechicería, ¿no? Pero Esteban, pero Esteban, pero Esteban. Pero, ¿por qué entonces las películas como del universo Marvel y, no sé, Harry Potter y Disney, o sea, todas las películas que han sido más taquilleras, o muchas, han sido, pues, como cosas de más, no sé, como más fantasías. O sea, cosas que no pasan. Ajá, ¿por qué? Porque no son interactivas. No es algo que tienes que compartir. Cuando vas al cine, te gusta ver cosas épicas porque te permite ser partícipe de cosas épicas. Y en el momento en el que tú compartes algo en redes sociales, sobre todo en redes sociales, es porque es algo con lo que te puedes relacionar, ¿no? Entonces, la audiencia es completamente diferente. Y en el caso del webcomic de... No es tanto que funcione más o funcione menos. Digo, también piensa tú cuántas lanas se gastan en El Señor de los Anillos, solo en publicitarla. Y cuántas lanas se gastan en, pues, ya no digamos todas las películas de los Avengers, sino cada una de ellas, ¿no? Sí. Entonces, también hay una inversión... Todas las películas son las películas. Exactamente, ¿no? O sea, el asunto ahí es una cuestión también de publicidad. Sin embargo, siento que el público que se acerca al cómic de vida cotidiana o a los temas de vida cotidiana es mucho mayor que el público que se acerca a cosas de ficción. ¿Por qué? Pues porque es más fácil acercarte a la vida cotidiana. Es algo que entiendes, es algo que tienes ahí a la vuelta de la esquina. Y en el momento en el que tratas de vender un proyecto o de hacer funcionar un proyecto, pues es mucho más fácil hacer un proyecto sobre vida cotidiana que sobre algo fantástico porque las posibilidades de la gente que te lee son mucho mayores. O sea, no es un público cerrado y pequeñito, ¿no? Sino más bien es un público abierto y grandotote. Pero aparte, por ejemplo, el tipo de tiras que nosotros hacemos, o sea, de tres cuadros, cuatro cuadros, o hasta de un solo cuadro, yo siento que, o sea, hablando de un tema muy cotidiano, es más fácil que en tan poquitos cuadros tú puedas hacer pasar un mensaje que la gente entienda enseguida. Y si tú fueras a hablar como de algo mágico, o sea, no sé por qué tal vez me está costando más trabajo imaginármelo, pero hablar de algo como de superhéroes o de magia o de algo, o de la edad, ¿cómo se llama? De Middle Earth. Sería más difícil contar una historia como en tan poquitos cuadros. O igual estoy yo mal y no me lo imagino nada más. No, o sea, sí se pueden contar una historia en tan poquitos cuadros, pero pues la conceptualización es mucho más difícil, ¿no? Claro. Si tú dices, el otro día estaba en una avenida grande, es mucho más fácil que entiendas inmediatamente el mensaje a, estaba el otro día parado en las almenas del castillo tirando piedras al ejército invasor, como que dices, ah, bueno, me lo puedo imaginar, ¿no? Pero pues nada más me lo estoy imaginando, no es algo que haya vivido. Y en ese sentido el mensaje es mucho más rápido, lo que te permite obviar muchas cosas, ¿no? Aparte, no puedes decir, mira, Esteban, como la semana pasada cuando tú estabas en el castillo igual aventando. Exactamente. Eso me recuerda como a un problema que he visto de algunos cómics en internet, a webcomics, es como cuando son historias largas y como cada mes o cada dos semanas ponen una tira de cuatro cuadros, yo creo que a esas tiras me he dado cuenta que al final la gente las deja de seguir porque se pierden en la historia. ¿No han visto ese tipo de webcomics? Sí. Y digamos las suyas no tienen ese problema porque como cada una es independiente, entonces no importa en qué orden las vean. En cambio las que son historias... Claro. Si no las sacan de una todas a la vez, la gente cuando ya ve como solo la octava ya tiene que regresar y ver todas, o tiene que ser una persona ya que tiene mucha fama y que la gente quiera ver desde el comienzo todo lo que ha hecho, o si no la gente no se pega a ese tipo de webcomics. Claro. Ahorita, por ejemplo, con las redes sociales, pues obviamente creces, o sea, tienes más posibilidades porque mucha más gente tiene Facebook o tiene Instagram que tiene, por ejemplo, Webtoons o Tapas, ¿no? Pero plataformas como Webtoons o Tapas yo siento que también son muy buenos porque tu público es muy distinto. O sea, ellos sí buscan leer cómics, ellos sí se suscriben y entonces cada vez que subes algo les llega un mensaje de oye, ya subieron el nuevo capítulo de no sé qué cosa. Entonces también supongo que si yo quisiera hacer un cómic más en ese estilo me tendría que meter a una plataforma diferente como esas otras. Es verdad. Sí, es una plataforma completamente diferente. Y ahí viene, digamos, una pregunta que también queríamos hacerles es ¿cuál es la red social para ustedes que es más fuerte para los webcomics? ¿Cuál creen que ha sido la más exitosa en estos tiempos? Pues, en nuestro caso es porque empezamos en Facebook solamente. O sea, bueno, tratamos de utilizar Twitter pero no, a mí no me terminó de gustar. Pero Facebook siempre ha sido como el lugar a donde se ponía la mayor, o sea, casi todo, siempre, desde el principio. En Instagram lo empezamos a usar ya hasta después y como que no le subía, o sea, como que no le dedicamos el tiempo suficiente durante muchísimo tiempo. Ya apenas lo estoy yo retomando porque cuando me meto a Facebook como, no sé, ya no me gusta tanto. Ahorita me gusta mucho más Instagram. Entonces, ahorita, tal vez, no sé, igual las últimas veces que hemos ido a eventos, no sé si tú recuerdas, Esteban, cuando yo he preguntado ¿de dónde nos leen, no? En Instagram, en Facebook. Creo que sigue siendo Facebook, ¿no? La plataforma donde más nos leen. Y eso que en Instagram he estado subiendo más, más contenido. Creciendo muchísimo, sí, sí. No, el asunto también es que hasta hace muy poquito ha habido como más facilidades en Instagram. Antes podías subir una imagen y ya. Y ahora como tienes, no las historias, porque las historias yo todavía no les agarro la onda, sino más bien como la multifotografía, ¿no? Que puedes subir varias fotografías en una... En un solo... Facebook no es tan chévere. Sí. Ya hasta puedes vender cosas. Entonces, pues es justo eso, ¿no? Esta posibilidad como de... Bueno, voy a tener tres cuadros en la historieta. Cada cuadro lo hago por separado y pues lo pongo, ¿no? Uno detrás de otro y pues en espera de que lo vean ahí, ¿no? Para que lo puedan leer. Y lo cierto también es que... Digo, empezamos como muy amateur, si no sabiendo muchas cosas, pero también supongo que instintivamente o providencialmente supimos muchas otras. Por ejemplo, que nuestras tiras sean de tres cuadritos y tengan que el tamaño que tienen no fue una casualidad. O sea, sí fue algo que decidimos para que se viera directamente en el muro y pudieran... La gente, ¿no? Sin tener que darle un clic más hacia adentro pudiera como entrar al... al proyecto sin necesidad de dar un clic, ¿no? O sea, si desaparecía en el muro... Pero, Esteban, si por ejemplo hubiéramos empezado hoy nuestro cómic, yo creo que hubiera sido distinto porque antes pensábamos como en la pantalla de la computadora como espacio donde la gente veía más el Facebook, ¿no? Y ahora ya es el celular, cien por ciento. Sí, claro. Por eso Instagram se ha vuelto muy popular, porque Instagram es mejor en celular que Facebook, por ejemplo. Sí, completamente de acuerdo. Y sí, efectivamente, si hubiéramos iniciado el proyecto ahora, lo que dice Tania, ¿no? Sería un proyecto completamente diferente. O sea, es... Digo, probablemente con el mismo tema, ¿no? Pero sí sería un proyecto completamente diferente en esta cuestión gráfica. Igual me imagino que podríamos haber hecho hasta GIFs, ¿no? O sea, sabiendo animar y ahora pudiendo ver los GIFs mucho más fácil en Facebook o en Instagram o en todos lados, igual hubiéramos hasta hecho eso en lugar de hacer solo imágenes, no sé. Sí, sí, es muy probable. De hecho, si se acuerdan por allá la gente que tiene suficiente edad, o sea, antes Facebook no aceptaba GIFs, ¿no? Ah, es verdad. Entonces no podías poner un GIF ni como comentario ni como imagen, ¿no? O sea, si querías ver un GIF, tenías como que haberlo subido a otro lado y poner el link allá y pues a ver que Dios nos haga recompensados a ver si la gente entraba a verlo, ¿no? Entonces la siguiente pregunta para ustedes es una pregunta que en arte, digamos, a nosotros no lo preguntan mucho y pues queremos también preguntarles a ustedes. Es como lo que siempre a los artistas los carcome un poco. Es si ustedes en el momento actual Jules de Papier los sostiene económicamente por completo o si tienen que tener un trabajo alterno. ¿Cómo funciona la parte ya económica de ustedes? Pues nos sostenía económicamente a los dos con viajes y todo. O sea, aquí la verdad es que Jules de Papier no, ni siquiera con convenciones. O sea, Tania iba a ver a su familia una o dos veces al año a Canadá con obviamente las ganancias de Jules. ¿No? Entonces, en ese sentido Jules de Papier y el proyecto resultaron como muy exitosos. O sea, sí supimos cómo capitalizarlo bien y eso con algún bueno, eso también aunado a campañas de Kickstarter o fondeadora dependiendo de qué época me preguntes. Ah, sí, yo dije que ustedes se metieron en eso. Entonces, pues con eso te permite capitalizarte y dejarte de preocupar por muchas cosas. De repente, pues sí había que estar pedaleando, ¿no? Porque pues así es la economía precaria actual. Pero pero la verdad es que el proyecto funcionaba muy bien. Ahorita, pues obviamente como ya nos separamos pues estamos en un en una etapa de pues reajuste y viendo cómo pues no rescatar el proyecto porque el proyecto sigue funcionando. Pero sí como hacer permanente el proyecto aunque no estemos juntos, ¿no? O sea, es claramente pues ya no será un diario de pareja pero pues ahora será un diario de amistad. ¿No? Y pues ahí tenemos todavía algunos pendientes contractuales que pues nos obligan a pues no es que nos obliguen la verdad es que sentimos los dos que el proyecto está como como bueno bonito y funcional como para decir ay bueno pues ya me enojé contigo y ahí te ves sino más bien al contrario, ¿no? O sea, es oye, tenemos un un proyecto que es como nuestro hijo entonces pues hay que mantenerlo y hay que alimentarlo y hay que pues hacerlo funcionar para que nos siga funcionando a los dos aunque no estemos juntos, ¿no? Porque esto pues ya es un trabajo y es un proyecto que los dos construimos que los dos hemos estado hemos estado dándole. Y ahorita por ejemplo Esteban también tiene como sus proyectos y está haciendo unas cosas con Esteban y unas cosas de juegos de mesa y yo estoy haciendo unas cosas con Puerco que es un personaje que salió apenas en Instagram entonces como que también nos está dando chance de cada quien explorar sus como tal vez algunas cosas que no había hecho antes por falta de tiempo o no sé O diferencias artísticas Ajá Sí, claro también este pero de que nos sostenga sí o sea bastante bien la verdad es que entre creo que las convenciones es donde más y ahora como dice Esteban algunas convenciones que como la mole que se hacía dos veces al año pues ya nada más se hace una ¿Se hacía dos veces al año? Sí, se hacía dos veces al año y luego hay una por ejemplo en Puebla que está saliendo la de Puebla también está creciendo y eso está cool hay una que abrió en Querétaro hace tres años que también se pone buena este entonces pues pues ahí va o sea yo siento que también más bien se trata de que si uno le echa ganas y saca productos y hace publicidad con ir a las convenciones de vez en cuando bueno ir a todas las que se pueda pero si como no son tan seguido pues si es de vez en cuando es suficiente o sea tampoco es que uno sea rico y que esté gastando así como si no hubiera un mañana pero tampoco está mal Bueno pero administrarse en cualquier momento no así tengas un muy buen sueldo si te administras pues tienes más chances de sobrevivirle que si no te administras entonces sí, sí se puede por supuesto que se puede hay que pues trabajarle ¿no? porque uno no puede decir ah bueno pues ya he hecho el proyecto ahí a ver qué es lo que funciona no o sea uno tiene que estar trabajando todo el tiempo y lo cierto es que pues trabajando en función del proyecto ¿no? porque muchas veces era oye vamos al cine uy es que no se puede porque pues hay hay actividades que hacer oye me gustaría ir este fin de semana uy este fin de semana tenemos taller o tenemos un evento y entonces pues no podemos ¿no? entonces pues sí tienes que adaptar un poco tu vida a tu proyecto pero en la medida en la que te lo tomes en serio también el proyecto te toma en serio y a ti si te mantiene de todo lo que nos mencionaron ¿qué les gusta más? como tanto a Esteban como a Tania eh sería eh convenciones Kickstarter o digamos hacer productos de todo eso que ustedes mencionaron ¿qué les gusta más hacer? yo siento para mí los Kickstarter son muy cansados porque pues sí o sea la cuando tú haces un Kickstarter le estás ofreciendo o para que la gente se anime a participar tienes que sacar la mayor parte de material como nuevo ¿no? o sea voy a sacar el nuevo libro con el nuevo la nueva agenda con la nueva libreta con la nueva todo entonces pues la preparación para un Kickstarter es muy cansada siento yo y al final pues sí a la gente se le entrega mucho o sea todo su material y están contentos y suben fotos y creces pero las veces que hemos hecho Kickstarter no ha habido realmente ganancias económicas más bien cuando o sea con el dinero que la gente aporta se ha generado más material del necesario ¿no? entonces si tú tienes a 50 personas que te compraron tu proyecto pues te alcanza para hacer 100 libros entonces entregas 50 y te quedas con 50 para después y entonces en las convenciones es a donde te van a dar ahora sí o sea vas a llegar a recuperarlo en forma de billetes pero cuando es este cuando es un Kickstarter en realidad no nos ha pasado creo que nos sobre así dinero de ay tenemos extra 5 mil pesos para hacer cualquier cosa no es todo al contrario regularmente tenemos que poner es que lo que estaba diciendo Esteban es que las veces que hemos hecho Kickstarter lo que ha pasado es que hemos tenido que poner de nuestro propio dinero para llegar a comprar la cantidad que nosotros queremos de material y pues sí la verdad es que sí se genera suficiente material para el siguiente año o hasta un poco más pero no no deja o sea y es súper cansado súper cansado porque primero generas el material para el Kickstarter luego estás publicando y publicitando y avisando y anunciando así durante el mes o 45 días que dura la campaña y ya que termina la campaña pues es estar corriendo con los proveedores para que te entreguen que te entreguen bien que todo esté la cantidad que tú querías que todo guardarlo y almacenarlo como cómodamente en el espacio que tú tienes y luego ya para entregar las cosas cuando hemos cuando ha pasado eso pues unas son envíos y otros son envíos por FedEx y otros quieren un envío más barato y otros quieren ir a la casa y unos no pueden tal día y entonces es súper cansado bueno muchas gracias Esteban y Tania y Juz de Papier por estar aquí con nosotros responder nuestras preguntas gastar de su tiempo con nosotros muchas gracias perdón por tardarme en conseguir acá mis instrumentos para poder participar en el podcast pero bueno gracias aquí andamos aquí andamos sí gracias nuevamente por darnos este espacio el tiempo pues ya sabemos que todos están muy ocupados de hecho pues ya ahorita enero es un poco muerto en cuanto a muchas cosas enero es como ese mes que todo el mundo le cuesta mucho volver a trabajar ¿no? porque son como el mes post vacaciones entonces yo sé que pero para Esteban y para mí no existe eso porque somos freelance no para nada pero yo viajo como para ver a mi familia y todo eso ustedes me imagino que también ¿cierto? ah bueno sí es cierto no yo estuve trabajando el 24 de diciembre hice un tatuaje el 23 hice dos solo el 24 ya fui con mi papá estuve dos días con él y regresé hacia México a seguir tatuando y mi compañero el chico que me presta un espacio para tatuar él tatuó en año nuevo y en navidad uy no ¿y tú? sí pues es chamba chamba es chamba sí tú sí pasaste navidad con la familia y te relajaste y tuviste vacaciones Esteban pero porque soy un irresponsable muy mal no qué padre que te la pasaste se hace falta cómo sacar ese es el gran problema de freelance pero bueno eso podemos hablar en otro podcast que es cómo manejar el tiempo porque si uno no lo maneja bien uno es como trabajando todo el tiempo y ni siquiera sábado y domingo tienes y uno no lo controla y al revés si no le dedicas lo suficiente es lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y no hiciste nada puede pasar las dos sí a mí me pasan las dos sí o sea no haces nada pero estás ocupada todo el tiempo sí, algo así bueno chicos muchísimas gracias nuevamente gracias a ustedes y también a la gente que está escuchando el podcast si tiene alguna pregunta la puede dejar en los comentarios y nosotros se las pasaremos a ellos para que las respondan si pueden o igual si nos etiquetan o si claro yo voy a checar el video en YouTube y con mucho gusto contesto las preguntas de la gente que pregunta al final bueno en los comentarios dale si tienen alguna pregunta entonces con esto ya nos despedimos y entonces nos vemos en el próximo podcast chao chao bye chao 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 chao